José María, usted no cerró instituciones, usted las quebró. Eso fue lo que pasó con el Banco Anglo y con Incofer. Así que no compare papas con chayotes porque no son comparables. A diferencia de usted que está proponiendo crear instituciones, incluyendo un par de museos nuevos que nada tienen que ver con la empleabilidad que usted menciona. A diferencia de doña Linet que dice no más impuestos y seguir haciendo lo mismo. Nosotros sí tenemos una propuesta integral para simplificar el sistema tributario. Don Eli, usted es una persona seria. No le luce decir que yo quebré instituciones. Cerré el Banco Anglo porque había corrupción en el Banco Anglo, como cerraría cualquier institución en que lo encuentre nuevamente.